Con su permiso, Presidenta, el permiso de la base directiva. Yo me sumo a la conmemoración que se debe llevar a cabo acerca de este día, porque más allá de ir únicamente con una mención, estamos reconociendo el trabajo. Es decir, el establecer un día en el que se reconozca el trabajo de quienes se buscan la vida por medio de una práctica tradicional generada en las comunidades que nace de su propia iniciativa, recursos materiales. O sea, pensemos, por ejemplo, en las artesanas de Ixpichil, que son nuestro más cercano referente al momento. ¿Con qué contaban para empezar a hacer sus trabajos? En Oaxaca, ¿de dónde sale el barro negro? En el Estado de México, lo que yo digo es el Estado de México, ¿de dónde sale? O sea, todos son materiales endémicos tal vez, son materiales locales, y es con lo que ellos se proveen de recursos para poder sacar adelante una creatividad que tienen inserta como comunidad, irla pasando de generación en generación, y tenerla viva a pesar de la modernidad a la que se han enfrentado. Entonces, yo pienso que es muy importante lo que está haciendo, definitivamente creo que hay que sumarse a esta iniciativa. Y yo sí quisiera también hacer una mención a los hombres artesanos, porque sí entiendo que hay que reconocer a las mujeres artesanas y su lucha desde estos hogares. Sin embargo, precisamente ahora en una visita que hicimos hace poco a la comunidad de Ixpichil, nos damos cuenta que por cuestiones de pandemia, los hombres se sumaron a la producción de artesanías, hacen piezas hermosas y también ellos están aportando la economía de sus casas una vez que tuvieron que sacrificar su actividad fuera de la casa por cuestiones del encierro, del aislamiento, para poder apoyar a la familia. Además de que son un grupo sumamente vulnerable en ese tipo de circunstancias. En un desastre natural, en un huracán, en una pandemia, se quedan sin posibilidad de fabricar y de trasladar y de quien les compre también sus productos. Son un grupo altamente vulnerable. Yo diría que pongamos atención a que bajo estas circunstancias, no sólo se les dé este reconocimiento, no se les excluya de la posibilidad de su desarrollo económico local. Muy de acuerdo con lo que dice mi compañera Luz María Beristáin, no se les puede discriminar y tratar de una manera despectiva. Son tan mexicanos, son tan seres humanos como nuestra constitución garantiza que lo sean. Tienen una igualdad de estatus, que no podemos pensar que de acuerdo a ideas o conceptos establecidos hace 500, 600, 700 años, pueden prevalecer en la actualidad, ni como mujeres ni como personas. Entonces, sí, creo que es de gran importancia lo que estamos haciendo aquí. Celebro esta iniciativa y considero que debemos sumarlo. Es cuanto.